Música Empezamos nuestro programa de hoy con dos de nuestros colaboradores habituales a los que hemos tenido trabajando durísimamente en esta campaña electoral. Ellos son Bernardo Noveira, estilista, buenas noches. Buenas noches, Ana. Y María Verde, diseñadora de la firma Rosia Baymariana. Buenas noches. Buenas noches. Todos los días saliendo en el periódico analizando los estilismos y la imagen de distintos candidatos en estas elecciones y yo encantada de teneros aquí. ¿Os resultó difícil? ¿Cómo fue la experiencia? Pues mira, diferente. La verdad es que diferente porque es que no sé si a María le pasa pero yo hasta ahora, hombre, te fijas en lo típico, ¿no? En unas elecciones, en unas campañas, te fijas en lo que vas por la calle pero nunca te paras detenidamente a candidato por candidato, como dice. Bueno, y además que en esta ocasión os propusimos unos nombres que, aparte de los que ya son más conocidos, de los que están siempre en los debates, hay muchos nombres nuevos y también hicimos así una selección. Bueno, llegamos un día, vamos a ordenar las páginas, configurar las páginas de esta campaña electoral y se nos ocurrió hacer un análisis también de la imagen que lucen nuestros políticos. ¿Quién mejor que dos de nuestros colaboradores como María Verde y Bernardo Nogueira? Pensamos nosotros. Y ahí yo dije, ahí va vuestro reto. ¿Sois capaces de hacer un análisis con todo esto? Y decir también que os lo propuse por separado y que además coincidisteis, no coincidisteis, pero los dos no sabíais lo que escribía el otro, ni siquiera os teníais que poner de acuerdo. Cada uno cogió su parcela y le hizo. Yo les pedí. Decir qué imagen lucen, hacer una valoración de esa evolución que han tenido, en algún caso yo creo que muy difícil porque era muy difícil seguirles la pista hacia atrás y después hacer qué consejos le daríais para mejorar esa imagen. Y durante toda la campaña ahí estuvieron saliendo. Bueno, ¿el que os resultó más difícil se puede decir? O sea, el hecho de tenerlos ya en mente, de conocerlos, es una ventaja, pero también os supuso trabajo. ¿Sabes qué me ha pasado a mí? O te no sé si te ha pasado igual. Que yo, evidentemente, tienes que recubrir a las imágenes, a las internet y busques historial. Y a veces las imágenes no están ordenadas cronológicamente. Entonces, sí es verdad que como alguno le hablaba de un cabello, una forma que tenía de corte, y resulta que realmente lo tiene de otra manera. Pero eso sí me tiene pasado. Dejen de no conocerlo, de no controlar y tener que mirar imágenes. Es que es difícil. De los que hay un recorrido político de años, más o menos, tienes un poco de base sobre lo que fijarte. Pero hay parte de los que hicimos que no tienen ese recorrido. Que entonces, además hay poca imagen y te tienes que, no sé. Casi fiar un poco de lo que estás, de una imagen. Sí, una intuición de cómo puede vestir más esa persona que en sí lo que ves realmente. Los cabezas de listas como pueden ser Mariano Rajoy, Pedro Sáchez, Albert Rivera, esos son fáciles y salen muy rápido. Pero los otros no tanto. Dices tú, son fáciles y bueno, si lo decís vosotros que son los expertos. Pero también a la hora de la verdad, yo creo que muchas veces tenemos un poco esa imagen más global con la que nos quedamos. Y a la hora de hacer un análisis, de hacerle un recorrido, de ver en qué puede mejorar, te obliga un poco realmente a situarte y a... Pues es decir, fíjate cómo andaba en el año... Sí, eso es cierto. También es verdad que lo tuyo será más complicado porque a ver, tú el pelo pues lo ves en una foto cualquiera. Es decir, en cualquier foto de imagen... Bueno, tú además encontraste muchos de no cambia. Ah, es verdad, sí, es verdad. Esta era la queja de Bernardo siempre, no cambia. Bueno, en general te diré que pocos cambian, eh. Ya, pero me refiero que tú, para juzgar, me imagino que te sería más complicado que a mí porque es que habrá muchas fotos en que se le vea un jorde medio cuerpo. Y a mí con que se le vea de cuello para arriba ya me llega. Pero aquí habrá fotos de esta gente que no conocíamos o que no controlábamos tantos que tendrías que pillarlo de foto entera y muchas veces fotos enteras, claro. Bueno, empezamos por, si os parece bien, casi por los, analizando los cuatro, que además coincide, cómo no, que son hombres, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Alba Rivera y Pablo Iglesias, que eran los más conocidos y los supuestamente más fáciles, entre comillas. ¿Cuál fue de estos el más difícil o el analizarlo, verle algo que os llamó la atención? Bueno, en general, de los tres primeros, que son Mariano, Pedro y Álvaro Rivera, pues digamos que Pedro Sánchez y Álvaro Rivera son como más, no más estándar, pero sí tienen una forma de vestir que no te choca tanto. Mariano Rajoy es que tiene muchos fallos, a decir verdad, porque es una persona que viste muy clásico y eso no es un problema, al contrario, si es su estilo, ole, pero es como que lleva los trajes muy flojos, es como muy desgarbado, es una persona que realmente se le ve, que se viste porque tiene que vestirse y es parte de su trabajo, pero mi sensación es que no le presta demasiado atención y me imagino que tendrán estilistas que la aconsejen. Además es curioso, Mariano Rajoy me da que pasa. En eso coincidimos, es verdad, debe ser una persona que con el pelo pasa lo mismo que lo que dije, es decir, debe ser la típica persona que no le gusta el cabello recién cortado, no sé por qué, es decir, esta típica persona que en el salón me dice, es que no quiero que se me note el fin a la peluquería, bueno, vale, no se te tiene por qué matar, pero tampoco tienes que andar así, es decir... Es que tiene los pelos bastante malos. Es que no es caro, no solo el pelo este que le sale por encima de la oreja, que le sobra, literalmente. Yo sé quién es su peluquero. Sí, pero después me lo dices, oye, no echemos la culpa al peluquero, es lo que digo yo como otra candidata. El cliente tiene la culpa. No, no, es verdad, es una de las... Ni su estilista tiene la culpa. Claro, es que le dirán, oiga, Mariano, aprietes este un poco, es que a mí los pantalones más aprietos no me gustan. Esto es uno de los días de uno de los comentarios que mandó Bernardo, a mí me llamó la atención porque dijo, bueno, y ya está bien de echarle la culpa siempre al estilista o al asesor que tienes detrás. Muchas veces son los propios clientes los que no se dejan hacer. Bueno, pues me da igual cómo me quede mejor, tal, y yo sí puedo entenderlo. No, y este es el caso de nuestro presidente, vamos, eso te lo digo seguro, porque es que ves todas las fotos y todo el recorrido que tiene y siempre es igual, es decir, es como si pasara un poco de la imagen. Es como si, además es todo, es el cabello, es la barba, que no está, es lo que decimos, nunca la dibujó, lleva esto siempre sin afeitar, se le hunde con la camisa, es una cosa como de jadez absoluta. Bueno, y quede claro que empezamos con Mariano Rajoy con una de las frases más controvertidas que hubo durante toda la sesión, que fue, Mariano Rajoy, yo lanzaría una apuesta desde aquí, Mariano Rajoy se tiñe el pelo, sí o no. Bernardo Nogueira apuesta que no. Yo digo que no, o sea, yo analicé la foto, amplié la foto y es lo que le decía en el artículo, le pasa como le sucede a muchos hombres, a mí me pasa lo mismo. Hay gente que me dice, si me tiño, tengo muchas menos canas en el pelo que en la barba, la barba siempre suele salir la cana mucho antes y con más abundancia. Y yo creo que a él le pasa lo mismo. Es una persona que es entrecana, en el cabello no tiene mucho, las tiene salteadas, pero la barba evidentemente la tiene mucho más blanca. Creo, yo ahora ya lo sé, a lo mejor lo miremos rápido o no me pare de tener la meta. Además, tendría que decir que si se tiñe, vamos, un 10. Un 10. Lo hace muy bien. Porque lo hace muy bien. Yo creo que no se tiñe, apuesto que no. Y si lo hace, que me mande la fórmula. Es verdad, porque si no, mucho truco tiene que tener ahí. Pero bueno, yo repito, que es lo que escribí en el artículo, que me parece una persona súper fiel a sí misma. En ese sentido, le doy un 10, porque me parece que la evolución que ha tenido, que si la hay o es mínima, es una persona que siempre ha sido igual. Sí, fiel a sus principios. Sí, me parece una persona que se preocupa de lo justo, vamos. No le da esa importancia aún siendo presidente. Que vamos, para mí, no le doy un 10, si es que hace lo que quiere, pero desde el punto de vista del estilo y del pelo, vamos, un suspenso. Es muy mejorable. Muy mejorable, vamos, un 100%. A mí algo que me llama muchísimo la atención, por ejemplo, es que lleva los pantalones excesivamente largos. Siempre lleva muchísimas arrugas encima del zapato. Sí, que eso queda fatal. Que parece que te han dejado el traje. Es verdad. Que no es tuyo. O parece que a las gafas te golpe o algo así. Sí, pues eso también lo hace y es algo que horroroso. Pero incluso, yo el otro día en el debate me estoy fijando, incluso hasta la gafa. La gafa no le favorece. No. No sé, parece que le falta... Es como muy rectangular, muy espichita. Muy rectangular, es como... Yo creo que incluso le pondría un poco más de montura, que tuviera un poco más de protagonismo, porque aparte tiene esto como hipermetropía, que te agranda mucho el ojo. Y entonces, sin montura parece que es todo ojo. No sé, es una cosa así. Creo que, claro, debes coger la gafa. Como es coger el corte de pelo, como es coger el pantalón, el largo del pantalón. Os convenció más Pedro Sánchez, que también es verdad que ya le... A ver, ya le hace un favor el tipín que tiene, ¿no? Que diría Borja, que me gusta mucho esta palabra que usa él siempre. El tipín que tiene Pedro Sánchez. Sí, de todos los candidatos. Que es una persona que cuida más la imagen. Por lo menos da la sensación de que me gusta más la ropa. Y también lo luce mejor. Es lo que decías. Físicamente, de todos los que hemos analizado, en mi opinión es el que mejor planta tiene. A mí, personalmente, me parece una persona demasiado... Como un poco... No sé, lo encuentro como un poco forzado, ¿sabes? De tan... Que tiene pillada esa postura y que sé que lo soy, ¿sabes? Y que no me gusta. En ese sentido, no. Y vuelvo a decir, como dije en el artículo, que me parece que usan los trajes y, en general, las chaquetas un poquito estrechas. Va un pelín apretadito. Como me decía el otro día una clienta, un poco petao. Pues para mi gusto, sí. Sí, creo que entre lo apretado que va y el discurso a veces un tanto forzado que tiene, no le favorece ese estilo. Un poco de naturalidad le vendría muy bien. Bueno, yo lo decía el día que escribí esto y creo que tengo razón, que él sabe que es atractivo. Sí. Y entonces... Se quiere. Sí que es un poco mariposo. Es decir, él se quiere mucho y ve que la cámara le quiere y todo el mundo le quiere. Pero después, hombre, la que le calgue el que tiene estilo y lleva un corte de cabello siempre en su punto, nunca se lo ves fuera de punto, nunca se lo ves crecido. Incluso a veces se permite el lujo de un poco de gel, da un acabado un poco diferente. Bien, bien. A mí me sorprendió más el análisis que hicisteis de Albert Rivera, que hacía a simple vista. Era, bueno, pues como... También es, a lo mejor no tanto como Pedro Sánchez, pero de los guapos oficiales de este teatro político. Y me llamó mucho la atención que luego le fuisteis sacando, vamos a decirlo, como de cetillo. Que tiene más de los que parece, ¿no? Es como que a simple vista sí que mola Albert. Y luego vienen aquí nuestros expertos en moda y tal, y Bernardo por un lado, que si el pelo más larguito, que si aquí en las entradas, que si aquí no sé qué, y María con que se haga un traje a medida que nunca corresponde la misma talla. Sí que le demos caña, ¿eh? Ay, sí. Es que lleva una talla muy diferente de lo que es el pantalón a la chaqueta. Tiene un problema grave. O sea, debe de haber una diferencia de una talla o dos, porque las chaquetas aquí las lleva el pobre a reventar. Pero bien, bien. Ese sí que va petado. Reventón, que se dice en mi género. A mí eso fue curioso. A mí me pasó con Albert Rivera una cosa muy... Después no reía hasta yo solo. Porque empecé a ver fotos y yo veía que hace años llevaba el pelo un poco más largo, incluso se lo ondulaba, dejaba un poco de barba, le daba así un toque, como decía yo, más fresco, más natural, más urbano. Y en esto, que no sé cómo iba evolucionando, y yo siempre lo veía como con un mechón aquí que se le giraba hacia la izquierda. Y yo en las primeras fotos dije, pues qué casualidad, ¿no? Y al final resulta que no, que claro, que eran todas las fotos y era para tapar la entrada. Entonces me parece un chaval que tiene treinta y pocos, creo que tiene treinta y cuatro, treinta y cinco años. Según leí yo que se puso. ¿Esos que se puso pelo? Sí, según... Pues este mechón le quedó mal. Por favor, que se lo recoloquen. Hombre, no, vamos a ver. Y aparte que no hay, es lo que decía, no hay cosa peor que evitar de esta manera una entrada. A la una sagástica. Claro, hay mil maneras. El rosco. Muchas maneras, no de simularlo al 100%, pero de llevarlo un poco más natural, que se vea un corte más adaptado el problema. Y no cae de un mechón así. Además, un chico tan joven. Y creo que es una persona que evolucionó. Es decir, cada foto que veía parece que se metía diez años encima. O sea, no sé si quiso, me imagino que sería una imagen como más sobria, más tal. Y para mí, respeto al estilo de Camillo, creo que la fastidió. Avegenta mucho. Entonces, a lo mejor fue eso. O sea, todo un conjunto. Es que se haga política. Hay determinados trabajos que sí que avegentan. Sí, sí. Y de repente llegó Pablo Iglesias para romper nuestros esquemas de político, traje, formal. Sí. Es que Pablo Iglesias es un cúmulo de... ¿Por dónde empezaríamos? A mí me cuesta creer, y lo sé porque todo el mundo lo dice, que es una imagen estudiada, totalmente la que tiene él, que sí se compra la ropa en Carrefour y demás. A mí sí tiene un estilista, un estilista del feísmo, porque es la cosa más complic... O sea, para mí fue el más fácil realmente de analizar, porque es todo. Es el pelo como te pasaría a ti, que es lo más obvio a primera vista, la talla de las camisas, el cuello, la postura que tiene él, los pantalones. Es que es un despropósito para... Desde un punto estilístico total. Yo creo que fue... Vamos, por los comentarios que me hicieron a mí, fue el más esperado. Sí. Por lo menos respecto al pelo, porque claro, con el tema coletas, todo el mundo diciendo, ay, ¿cuándo hablas de Pablo Iglesias? ¿Cuándo hablas de Pablo Iglesias? Y creo incluso que sorprendió un poco mi opinión. Porque yo le dije que evidentemente... A estas alturas ni le corto la cara. Claro, a ver, ¿yo qué le haría? Si fuera un ciudadano, de la piel, un ciudadano cualquiera, entre en el salón, evidentemente le aconsejaría un cambio, porque lo que menos, lo que peor le puede quedar es esto, la coleta mal hecha, que también lo dije en un artículo, parece que le encoge más de hombros, tuviera que mandar muy metido, la coleta se le mete aquí, no se preocupa ni lo más mínimo en pulirla, pero si entrara hoy en la peluquería, yo no le iba a cortar la peluquería, o la coleta, a vísperas de una selección, es una imagen formada, es una imagen que todo el mundo relaciona con él, y no creo que fuese ahora el momento de cambiarlo. Ahora, que si lo cambiaría siendo de Tanozona, vamos a la primera, a la primera, porque es que, a ver, a mí me da la sensación de ver a un chico de los años 70, o de los años 80. Como anclado. Sí, como si quedara ahí anclado, pero bueno, también entiendo que es todo un conjunto de cosas, y de imagen. Bueno, teníamos después a los siguientes, estos eran los cabezas de lista, que más conocidos, yo creo, y a partir de ahí teníamos, bueno, desde una Ana Pastor, que evidentemente ha tenido muchos cargos públicos, con lo cual tenemos una idea formadísima de ella, pues a lo mejor a una Isabel Zendán, que acabamos de conocerla, que se presenta ahora por Lugo, totalmente distintas. De estos que no se conocen tanto, entre Ana Pastor, Pilar Cancela, Carmen Adán, Yolanda Díaz, Isabel Zendán, Antonio Rodríguez, Carlos Callón, Antón Gómez Reino, Dolores Galovar, y Paula Prado, que hay un poco de todo, que se conocen más, menos, ¿quién os resultó así más fácil, quién os causó sorpresa? Pues a ver, de las mujeres a mí, por ejemplo, ¿es más fácil analizar a una mujer o a un hombre o no? El hombre a veces confunde más, te parece como más lineal, por el tema de que lo ves de traje, y parece que vaya a ser todo, si te fijas, luego no, la mujer quizá a primera vista, es más fácil, porque tiene más juego, del tema del vestido, del zapato, de que si va de traje, pantalón, que si no, entonces parece que, más fácil son las mujeres, pero bueno, por ahí va la cosa, una vez te pones a analizarlas. Sí, eso yo comparto totalmente la idea de María, es decir, el hombre al principio dice, es que va a llevar y tal, un cabello corto, pues no puede llevar otra cosa, y después te fijas realmente, y sí, puedes llevar otras cosas, es decir, puedes llevar cualquier cosa, menos lo que llevan muchos, muchos candidatos, bueno, yo creo que tú le cambiaste a todos algo, sí, a ver, yo creo que le pongo un suspenso a todos, prácticamente, o sea, sí, porque es que, bueno, había algunos que sí, pero bueno, pero sigue cambiando. A mí muchos compañeros, muchos amigos y tal, ¿qué le vas a poner? ¿Un tupé? Pues no le voy a poner un tupé, le voy a poner lo más moderno que puede haber, pero sí puedes ponerle algo que le vaya más, por ejemplo, a lobo a la cara, o incluso a la mirada, o siendo un corte clásico, darle un poco más de relieve al pelo, que lo llevan todos, vamos, clavados, o sea, todos iguales, no ves un cabello fuera de sitio, no ves un pelo que le dé un poco de gracia, no sé, los veo sosos, los veo clásicos, los veo, que no le importa realmente, o sea, que llevan una imagen de pelo como si le diera igual. Sí que es un poco así. Es verdad. Y la mujer peca de la melena y ya está. Mira, aún viendo hoy, venía yo hacia el trabajo en coche, y viendo la publicidad que sale Carlos Callón, vamos a ver, es decir, no se puede salir con esa imagen, o creo que no se debe salir una imagen de campaña con esa imagen, precisamente, no se debe de hacer, te tienes que cuidar un mínimo, yo a veces, hace tiempo, coincidió de preparar una campaña política, y yo te puedo asegurar que ese político iba perfectamente peinado y se veía natural, y no le veías mal, totalmente natural, pero vamos, es que no tiene que ser un disfraz. Claro, justo, tienes que ser tú, tienes que dar una imagen, pues eso, la imagen que quieras dar, pero bien, pero bien. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me parece que en política muchas veces el tema de la indumentaria es como, pues, como una demostración más de su partido, de su ideología, si quieres decirlo de esa manera, y entonces, parece que las coletas, el no ir vestido conforme a la etiqueta que requiere ciertos actos, es como algo muy, como que queda bien, como algo que va con la... y cuando no es así, a mí me parece que se confunde, en general creo que el respetar una etiqueta y respetar a la persona o a la gente que va a ese acto, conlleva vestirse de determinada manera, da igual tu forma de pensar, y tu partido político, y que tampoco tienes que ir excesivamente... Es como que se avergüenzan, de me voy a vestir un poco más, pues no puedo vestir un poco más. Sí, a lo mejor es porque también se quieren separar, un poquitín de ese rollo, pero lo que dices tú, no tienes por qué ir de etiqueta, Yo creo que es como una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, pero también es una cosa que yo creo que hay, justo en ese momento, separamos un poco a lo que son hombres y mujeres, yo creo que por ejemplo, si pensamos en una Yolanda Díaz, por ejemplo, que teóricamente, digo, para poner la pareja a sus compañeros de partido político, probablemente ella se preocupe más por el vestir, dando la imagen que da ideológicamente, que a lo mejor sus compañeros de partido, que la dan. De todas maneras, es una mujer que una vez analicé, me puse a mirar fotos y demás, confunde, porque se la ve, que a veces va de traje, y a veces tiene ese aire más hippie, más poco vestido, y entonces despista un poco, no sé si a ti te pasó lo mismo con el pelo, incluso la veo a veces como muy maquillada, muy de labio rojo, raya, y luego al mismo tiempo otras veces la veo como totalmente opuesta, digo, yo no sé por qué lado pillas la cosa. Hombre, yo en cuestión de estilo de corte, eso fue de las que más me gustó. Se la ve que es también la que más varía. Claro, se le ve incluso hasta una tendencia en el pelo, se le ve con gesto en las puntas, se le ve con un cortacapas, se le ve con un flequillo de lado, incluso lo comenté también, que me encantaba hasta como recogía el cabello a veces, que hacía como un muño deshecho, se le caía por aquí, se le veía un mínimo de preocupación. Pero también es verdad que nosotros a veces vemos fotos, pues yo lo pensé también, te pones a ver fotos y de repente ves una que no te gusta nada, y a lo mejor te das cuenta que fue un meeting que vio en tal sitio, y entonces dices, pues mira, vamos a darle el beneficio a la duda, y a lo mejor fue que la pobre llegó a tal, tal, y no tuvo ocasión de prepararse mejor. Pero sí que es verdad que fue de las que más me gustó. ¿Quién fue así en estilismos quizá la que salvarías tú, María, la que más te gustó? ¿O el que más? A mí me parece que Dolores Galovar, la señora Dolores, a mí me parece una señora que dedicándose a lo que se dedica, viste muy bien, muy apropiados al tema político y al cargo que tiene. Me gustó. En general fue de las pocas que no pude sacarla en sí, y decirle, bueno, pues debería cambiar de esto, esto y eso, me parecía bastante adecuado en las elecciones que hacía, en tema de etiqueta y demás. Y quién más me pareció muy apropiado, pues no lo sé, quizás sea la que más un tema femenino. En hombres me cuesta más. Le saco más defectillos a todos. Creo que hay muchos, varios de ellos que tienen un gran potencial. Eso también coincidía. Pero que no se acaban de sacar todo el partido que pueden. Tiene más... Antón Rodríguez, por ejemplo. Antón Rodríguez. Antón Rodríguez. Que a mí me ha parecido, me ha parecido muy guapo Antón Rodríguez. Sí, aparte... Antón Rodríguez no, perdón. Antonio Rodríguez. A mí me gusta Antón Gómez Rey, ¿no? Ah, vale. Antón Gómez Rey, sí. No, yo digo, por ejemplo, Antón Rodríguez, él tiene una buena cabellera, un cabello con canas, un cabello se ve bonito, y también lo lleva así como un poco corto, va, bien, lo justo. Pero bueno, yo creo que es una persona, esa que sí podría sacarle más partido. Antón Gómez Rey, no, que yo creo que sí que es el... Es el... Podría sacar... Un chico alto. Un chico alto, que sí ha tenido varios cambios de estilo de pelo. Que le queda mejor que yo, un poco largo. A mí por lo menos me gustaba más. Porque lo que decimos, lleva un pelo largo así, un larguito por atrás, con la barbita y tal, y de repente se lo corta y ¡bumba! El corte de todos. Entonces queda como... Como que no, que te lo dejes crecer. Que le falta algo. Paula Prado, por ejemplo, me parece que es una mujer que tiene un físico y un porte y un... Que puede sacarse también muchísimo más partido de lo que lo hace. Me parece que vamos... Y con el pelo, no sé exactamente igual. O sea, el pelo, tiene un buen... Yo, Paula Prado, que es de nuestras elegantes, el zapato en casa. Sí, sí, no tiene nada que ver. tampoco... Sí, 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 no, no. No estamos sacando ningún mérito, ni mucho menos. Sí, es que bueno, que no tiene nada que ver que puedes gustar y lo que dice María, pues sacarte mucho más partido. La parte es jolín. Es que... Es que un poco es muy... A lo mejor quizá muy uniforme todo el mundo que... ¿Qué tal que no arriesgas? Como que no encuentras tú... Es que es una persona, una mujer muy alta. Yo, las veces que coincido con ella en algún sitio, pues es alta, tiene una talla fabulosa para poder lucir un montón de cosas. Y me parece que se limita mucho. Paula, es que le veo quizá... Desmelénate. Sí, desmelénate, Paula. Quizá le vean un puntito de imagen, un punto duro. Que también eso lo dije cuando puse el artículo, que no sé, la veo como la melena muy larga y muy oscura. Y eso le hace un aspecto que yo también tengo y parece que te impone un poquitín. Yo creo que endulzarle un poquitín ese color sería... ¡Wow! Lo más. No sé por lo que tiene. Bueno, a ti cuando hablas ya te veo ganas, ¿eh? ¡Uy! Se me va la tijera. Te veo ganas, te veo ganas. Bueno, lo que sí me ha parecido un poco yo como coordinaba así lo que mandabais cada uno es que al final lo que era todo el mundo era al menos coherente en cuanto a cabello y vestimenta. Porque coincidíais bastante analizando cosas distintas coincidíais bastante en la conclusión a la que llegabais. Así que por lo menos lo que sí van es coordinados entre el pelo y el vestido. Si la palabra es que tampoco creo que hubieras sin nadie que fuera fenomenalmente... Quiero decir que es muy raro que te guste muchísimo a alguien que a María ya le gustase nada de ropa y al revés, ¿no? O sea, coincidíais así bastante en los críticos. Yo creo que cuando se tiene un buen estilo una persona tiene un buen estilo yo creo que lo tiene en conjunto. Es decir, tú nunca verás o creo es raro ver una persona súper estilosa de ropa y mal peinada. Bueno, la baronesa. La baronesa puede llevar un Armani pero con esos pelos no hay por dónde cogerla. Eso vamos. La cobrada foto de la pulvería. Y al revés, seguro. Deberías pensar en alguien que ha visto fatal pero que tenga un pelo ideal. Lo pensaré, lo pensaré. Al menos se te ocurrirá. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos no solo por haber estado hoy aquí contándonos estas pequeñas cosas sino también por haber aceptado el reto de estar tantos días que parece que fue ayer pero ya lleváis unos cuantos creo que eran algo así como 14 los que hicimos en campaña y haber estado todos los días con ese trabajo extra de tener que analizar el estilo de cada candidato que os propusimos. Nosotros la próxima semana volvemos a golpe de día 25 que vais a hacer el 24 cenar yo cenar tú no sé bueno yo no lo voy a decir aquí que queda un poco feo pasa muy buen rollo para las navidades María te vemos en la siguiente mesa María hace un respiro y sigue y no creo que se va a mangado otra vez a hacer cosas a hacer cosas y a prepararlas bueno la próxima semana veremos cómo planteamos la navidad de momento nos vamos a reciclar moda y a todas las propuestas que nos trae como siempre en estas cosas Carmen Pichelli y su preta costura pues seguimos de pre navidad y hoy con Carmen Pichelli y su preta costura reciclando moda ella es la que siempre viene aquí y nos hace trabajar buenas noches Carmen buenas noches hombre yo creo quedo como la mala malísima y yo vamos no no os hago trabajar pero es divertido claro claro es un trabajo para disfrutar disfrutar de la moda y lo de ella además es muy simpático porque ahora que dices esto sesiones lúdico educativas hoy os voy hoy vamos a hacer puñetas a mí me pareció muy simpático el título lo que vamos a hacer porque vamos a ver no exactamente pero sí los puños estos de los letrados estos puños blancos que vemos un juicio ahí están ahí con su toga y todo esto esos puños así se llaman puñetas lo que vamos a hacer hoy es darle una especial relevancia a unas mangas o sea unas mangas como las mías que el trabajo me gustó mucho y me lo he aplicado estaba recordándome antes mientras ordenas tus papeles estaba recordando que Carmen siempre me manda por whatsapp lo que vamos a hacer en el programa y hoy me mandó y me dijo así muy tal hola que tal vamos a hacer puñetas y fue como dos segundos hasta que empiezan a llegar ya su desarrollo de la sección pues es que me parecía simpático a puñetas vamos a hacer puñetas o rosquillas que también es divertido porque realmente vamos a hacer unas roscas hay una tendencia a la moda que es muy interesante que es las mangas cobran de nuevo mucha importancia en sus volúmenes estamos con una larga etapa donde las prendas son muy voluminosas y las mangas son muy estrechitas digamos que es el punto de focalización de nuestra talla como estamos de delgadísimos como nuestra silueta se alarga pues eso en base a unos brazos muy insignificantes muy o significándose por la nada porque no lleven nada las mangas lisas sin embargo estamos cambiando ese punto estamos significando las mangas estamos significando los hombros y entonces yo he decidido que bueno si vamos a hacer puñetas o rosquillas y que es facilito y con esto vamos a lograr que en estas fiestas podamos pues una camiseta una blusa yo he pensado en lo negro todo que tenemos bueno ya lo he usado ya no sé qué bueno pues mi blusa por ejemplo la de hoy pues vamos a darle una alegría y además utilizar el terciopelo que es una tendencia muy interesante entonces sencillísimo ¿qué vamos a hacer? esto ya lo hicimos en alguna otra ocasión cogemos un bueno tendremos una camiseta un top un vestido negro al que le vamos a dar importancia a las mangas y entonces cogemos un folio lo doblamos primero una vez apaisando y luego otra vez o sea quedan cuatro dobleces cuatro hojas dos dobleces y con un vaso yo en este caso he cogido un cono de hilo allí había muchos y bueno para coger la medida que queramos puse de radio cuatro y medio pero luego una vez hecho yo pensé que con tres y medio es suficiente porque normalmente como queda un poco queda el bies estira y lo importante es que ya quede ajustadito el brazo si tenemos un brazo gordito aumentamos pero siempre estamos a punto de aumentar entonces en esa doblez ponemos el radio a los dos lados pues eso entre 3,5 y 4,5 y ponemos con un vaso que nos es muy facilito para hacer el redondel buscamos así más o menos que nos dé bien la forma por no buscar el este bueno el caso es que ya el este bueno eso entonces una vez hecho esto le tenemos que dar la profundidad empieza la rosquilla entonces yo he pensado en el ancho del folio aquí con 4,5 me cogía 5,5 suficiente y marcamos con una cinta métrica marcamos todo alrededor y lo marcamos en un cuarto porque de esa manera recortamos la esquinita y recortamos alrededor y ya nos queda una rosquilla preciosísima que va a ser lo que dé el fuelle de la manga ese volumen que queremos hacer y que sea facilito yo he elegido solo vamos a ver necesitamos para esto eso el folio el lápiz un trozo de tela yo he elegido una tela sola de terciopelo pero a lo mejor tenemos varios retalitos de distintas cosas y nos quedará precioso si cada hoja de la rosquilla pues va de una tela y de un color puede hacer muy divertido va del aire que queramos darle ya sabéis yo inicio la idea y luego la libertad de hacer entonces una vez que ya tenemos ese patrón pues lo siguiente es cortar las piezas ponerlos sobre la tela podemos poner sobre la tela o sea las telas encaradas dos telas ponemos sobre la tela sujetamos y cortamos por dentro y por fuera cuatro rosquillitas o sea si ponemos de dos en dos pues dos veces a continuación cosemos el borde exterior de la rosquillita y ya nos queda así como un poco fuelle lo siguiente le damos la vuelta y cogemos por el uno de los bordes pequeñitos de la rosquilla y se la ponemos a la manga en el borde exterior o sea lo más cerca al final del todo pero ponemos el derecho de la tela con el revés de la manga cosemos damos vuelta y luego colocamos o sea pues más estirado el fuelle que es como el fuelle de un acordeón más estirado o menos según el volumen que queramos si lo ponemos muy cerquita nos va a quedar como un volante y si lo estiramos pues quedará como mi manga de la blusa que hace como más una rosquilla abierta un fuelle abierto lo cosemos de nuevo la manga y ya está ya tenemos unas mangas importantes tan fácil como esto así que ya a disfrutar en cualquier jersey en una blusa en top en vestido camiseta lo que queráis bueno pues veremos si trabajan tanto como la semana pasada que si hubo quien trabajó mucho y se lo contó a Carmen sí están trabajando mucho está trabajando mucho la gente yo estoy encantada o sea estoy feliz entonces por ejemplo María Jesús García nos envió unas fotos de aquellas polainas que habíamos hecho polaina calentador con flecos pompones esta mezcla así bueno pues hizo una coordinación de colores súper alegre divertidísima e incluso nos manda la posibilidad de que en vez de que termine pequeñito pues hacerlo hasta encima de la rodilla y queda bueno divino así que ya veis alumna ventajada alumna ventajada bueno hay más trabajos pero bueno yo este me pareció buenísimo traerlo aquí de nuevo para ver el trabajo magnífico que había hecho María Jesús y luego yo quería felicitar las fiestas a una persona muy especial para nosotros o lo haces tú no te lo dejo hacer a ti porque sé que te gusta especialmente pero desde aquí también se suma y enhorabuena a Irma Irma queremos hablar de Irma que nos sigue claro es que a ver es que es una o sea a mí me gustó muchísimo nos sigue desde México desde Monterrey y claro nos verá pues yo creo que casi casi bueno casi casi en Navidad porque siempre nos ve a través de Internet a través de Facebook de YouTube por lo tanto pues eso dos días más tarde nos verá o sea que bueno felicidades Irma y nada muchas gracias por seguirnos bueno pues Irma va a ejemplificar todos los felicitaciones que queremos mandar desde aquí porque nosotros volveremos para la Navidad pero Nochebuena ya no nos vemos así que feliz Nochebuena a Carmen Pichel a las seguidoras de Carmen Pichel que tanto trabajan y le siguen y también un beso enorme desde aquí para Irma en Monterrey pues nada eso feliz Nochebuena para todos y nos vemos trabajando bueno y nosotros como siempre vamos a darle paso al armario de 4gotas.com la app Water Weather que como siempre nos la trae nuestra compañera y amiga Bea Arbella ella nos propone distintos piezas de ropa y de complementos para las previsiones de tiempo de este fin de semana que nos vemos Gracias por ver el video.